Oazul, presenta Música ¡Bravo! ¡Oh! ¡Feliz día del niño! ¿Cómo están todos mis niños? ¡Pollitos y preciosos! Pequeños, recién nacidos, bebés Niños grandotes ¡Qué barbaridad! ¿Cómo están todos mis hermosos públicos? Felicidades a todos los chiquitines Gracias, gracias de veras Porque Dios nos da otro día Que disfrutar y sobre todo Con los niños Los niños chiquitos, los niños grandotes Los niños adultos mayores También son los más hermosos y preciosos ¡Qué barbaridad! Bueno, pues estamos listos y preparados Hoy celebramos el Día del Niño Muy especial para todo Nuestro público de Arriba Corazones Para usted que nos está viendo, mi muñeca Para usted que tiene el niño Adentro también Muchas, pero muchas felicidades ¿No es cierto, Chava? Así es ¿Qué hubo? No vino Chava Hoy no vino Chava Hoy no vino Chava Hoy no vino Chava ¿Por qué no vino? Oye, se quedó en la casa Se quedó en la casa No, su hermanito Se quedó en la casa Vino su hermanito Vino Chava Me dejó aquí Me dejó cargado un ratito aquí en arriba ¡Qué bueno! Nuestro chef También el niño Gerardo ¿Cómo están, niño Gerardo? Muy bien, contento Hoy listo para hacer una receta con todos los niños De barco Está llorando ¿Qué vamos a cocinar hoy? Hoy vamos a hacer un barquito con frutas Para que lo hagan en sus casas Y aprendan algo rico y nutritivo también Eso me encanta Muy bien Para que empiecen ustedes a ver todo lo que vamos a hacer Hoy aquí en Arriba Corazones Adriana Vilches ¿Cómo está? ¿Dónde dejaste la niña, pues? Pues la niña se quedó allá afuera Dijo que ahorita entraba No, no, no Dale, pide el pelo Sí, sí Sí, sí Bienvenida, Adriana Hoy vamos a tener unos caramelos Para que decoren su mesa Sus bolos del día del niño Háganles cosas a los chicos Así debe de ser Cosas bonitas Sí, cosas bonitas ¡Bravo! ¡Doctor George! Oye, el niño George ¿Qué nos va a tratar hoy? ¿Tú qué crees que vamos a tratar hoy? ¿Qué vamos a tratar? Podología para los niños Muy bien Les recordamos que hoy Vamos a tener muchísimos temas Para los chiquitines Hasta nuestro abogado Derechos y obligaciones de los niños Podología de los niños Manualidades Cocina y mucho más Hoy tengo aquí a estos niños A ver, Adriana Pásales el micrófono ¿Cómo te llamas? Mauro Mauro ¿Cómo te llamas? Néstor Néstor Alejandra Ale A ver, cada uno de ustedes Me va a decir ¿Te gusta ser niño? ¿Y qué es lo que más te gusta? Porque lo haces como niño A ver A mí me gusta Cárdenas 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 Correr y jugar Ah, bueno ¿A qué juegas? Yo A construir ¡Bravo! A construir Yo Me divierto a jugar Como Lego Pero siempre Hago muchas cosas Con Lego ¿Cuántos años tienes? Nueve ¿En qué año vas? En tercero ¿En tercero? ¿Qué te gusta más de tu escuela? Jugar ¡Ah! Jugar En vez de que nos dan a estudiar ¡Qué barbaridad! ¡Ah, se está conmigo! ¡Muy bien! A mí me gusta ser niña Porque puedo divertirme Y jugar ¿Cuántos años tienes? Nueve ¿Cómo te llamas? Alejandra Alejandra ¡Un aplauso para Alejandra! Bueno, pues aquí tenemos A los chiquitines Todo el mundo comienza A participar A marcar aquí Al treinta y tres Treinta Once cero seis Diecisiete Cuatrocientos Nuevecientos seis Doctor Vamos a tener de regalo Consultas para los niños Revisión de los pies De los niños Por favor Va a estar de la patada ¿Saben por qué? Es bien importante Las consultas con los niños Que mamá lleven A todos los niños Porque el error Más grande Que cometemos Nosotros los padres De familia No revisar Sus piecitos Y tienen el pie plano Y ya cuando están grandes Te arrepientes totalmente Porque no pueden caminar No pueden jugar En perfectas condiciones Escuchen a Cese Ya está diciendo Lo que voy a tratar En el programa La experiencia Sí, claro que sí Bien plano Y luego El mal olor De los pies Exactamente Así es Este niño es muy platicador Muy bien Yo creo que la maestra Lo saca, ¿verdad? Te sales del saludo Por favor ¿Eh? Así yo sé que a veces dice ¿Qué tal, doctor? Sí, yo nomás Dios mío Esos son los niños de ahora Los milenios Sobre todo Y bueno, pues vamos a felicitar A todos los chiquitines Hoy es día del niño Tanto para usted Que nos está viendo Para el adulto mayor Para todos Porque todos Traemos el niño adentro ¿Cierto o no es cierto? Sí, es Todos somos niños Y no perdamos esa magia Tan bonita que es la niñez De verdad No les dé pena ser niño No les dé pena Hacer cosas de niños Arrastrarse Darse vueltas en un parque No sé, tantas cosas Que podemos hacer Como si fuéramos niños Que las dejamos de hacer Por vergüenza Que las dejamos de hacer Por prejuicios Entonces realmente Lo que tenemos que hacer Es seguir siendo niños Porque eso nos va a dar Muchísima, muchísima energía Así como estos chiquitines Que tengo por aquí A un lado de mí Que nos inyectan energía Así sea usted niño Haga lo que quiera hacer Diviértase Pince la cara Lo que quiera hacer Ni todos los niños De veras Deben de disfrutar Su edad Su etapa Sobre todo No quieren ser grandes No quieren ser como papá O como mamá A la edad de los diez Once, doce, quince años Disfruten la vida Eso es muy importante Disfruten que Dios Les está dando vida Sabiduría Y que constantemente Están aprendiendo Muchísimas cosas ¿O no es cierto, chef? Así es Pues sí Uno nunca deja de aprender Y pues en esta etapa De donde absorbes Y estás desarrollándote Pues la mejor etapa Yo creo Y pues hay que aprovechar Y ahorita que están niños Pues jueguen Diviértanse Y disfruten el día Hoy que es su día Bueno pues Vamos a felicitar A todos ustedes Hoy es día Del niño Hoy es día De Pío De San Pío También Y vamos al significado Del nombre Adelante Señor Conoce el significado De tu nombre En Arriba Corazones Pío Nombre predominantemente Masculino De origen latín El nombre Pío Se deriva De la voz latina Piusmo Que significa Devoto El nombre Pío Ha sido utilizado Por doce papas En la historia De la iglesia católica De carácter resuelto Decidido Y combativo Pío difícilmente Logra cumplir Sus promesas A pesar de su buen corazón Y su espíritu altruista Desordenado Pero fascinante Este individuo Logra amar Y entregarse Fielmente A sus ideales Bueno Ya escuchamos Hoy es el significado De Pío De San Pío Pero que les parece Si nos vamos A nuestra cápsula Del día del niño Pero antes Señor productor Gabriel Como estas mi muñeco Muy bien Ceci Buenos días Bienvenido Gracias Felicidades Si gracias Gracias Muchas felicidades A todos los niños Hoy en su día Este pues que se la pasen Muy bien No hagan tantas travesuras No Hoy sí Que hagan travesuras Pero no tantas Muchas travesuras Gabriel Bueno pues una felicitación en especial a mi sobrino Héctor Damián Ay que bonito Que vamos a presentar hoy El día de hoy vamos a realizar un peinado de princesa Un peinado de princesa Así es Un peinado de princesa Que ya tenemos aquí a nuestra modelo Así es Aquí la tenemos Entonces el día de hoy le vamos a hacer un peinado de princesa Perfecto Es bien importante que si ustedes tienen alguna pregunta Participen con nosotros aquí al 3330 1106 y 17400906 Oye encantamos el whatsapp Ya si saben el whatsapp Ustedes ¿Cómo que no? Bueno A la una A las dos Y a las tres Diecisiete cuatrocientos novecientos seis Diecisiete cuatrocientos novecientos seis Diecisiete cuatrocientos novecientos seis ¡Bravo! ¡Redes sociales, chavas! Claro que sí Nos ven a través de nuestra página oficial Arriba Corazones A partir de las once de la mañana Y hasta la una de la tarde Todos los días totalmente en vivo Además en podcast, iTunes, Spotify Y en YouTube Facebook Live Bueno Total que no tienen ustedes manera de perderse nuestro programa Todos los días desde las once y hasta la una de la tarde Así es Arriba Corazones Recuerde que se transmite en vivo Por medio de Megacable, Megacanal En su programa Arriba Corazones Para que todo mundo participe Y a todo nuestro hermoso público Que nos está viendo ahorita En estos momentos a nivel nacional Gracias por estar con nosotros Felicidades a todos ustedes Por ser Día del Niño Ahora sí Vámonos a esta información ¡Adelante! El Día del Niño es una celebración Que en mil novecientos cincuenta y cuatro Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas Recomendó que se instituyera en todos los países El Día Universal del Niño Una fecha exclusivamente consagrada Reafirmar los derechos de los niños Y a destinar diversas actividades Para lograr el bienestar de los niños del mundo Es un día especial dedicado a la fraternidad Y a la comprensión entre los niños del mundo Fue el 20 de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve Cuando se aprobó la Declaración de los Derechos de los Niños Cada país lo celebra en fecha y forma diferente En México se celebra a nuestros niños el treinta de abril Instaurado en 1924 Siendo presidente de la República El general Álvaro Obregón Y ministro de Educación Pública El licenciado José Vasconcelos La gran mayoría recibe regalos Y son festejados sobre todo en las escuelas De los niveles de preescolar y primaria Estas instituciones En la medida de sus posibilidades Tratan de difundir entre los niños Sus derechos y obligaciones Pero también es deber de los padres reforzarlos Definitivamente con esto Se ha demostrado que los peques han sido, son y serán Los reyes de la casa y la alegría del mundo Aprovecha entonces este día para festejarles Pero también para demostrarles tu afecto Y tu respeto todo el año ¡Feliz Día del Niño! Cocina Muy bien, vámonos a la sección de cocina Adelante chef ¿Qué vamos a hacer? Pues miren, como les dije Hoy vamos a elaborar un barquito para todos ustedes Les traigo dos diferentes modelos Entonces para elaborar los barquitos Vamos a necesitar frutas Que pueden encontrar en cualquier lugar En el tianguis En cualquier supermercado En el supermercado En donde sea Hasta en la tienda de la esquina Así es Tenemos lo que es un melón Una sandía Un plátano Un pepino Y una piña que ya pelamos Entonces básicamente Vamos a hacer un barquito Y nuestros barquitos van a ser La base de la sandía Cuando hagan esto en casa Nomás le piden ayuda A ver, entonces Vamos a comprar una sandía mediana No grandota Porque vamos a hacer los barquitos Con la sandía Así es Con la sandía y con el melón Traigo dos tipos de barquitos Para que se entretengan Entonces Este va a ser su primer barquito De sandía De sandía Entonces para hacer el primer barquito De sandía Necesito que se ponga en su barquito Enfrente cada quien Entonces es su barquito Vamos a hacer la vela Para la vela vamos a usar Lo que es la piña La piña es la vela Entonces ahí traté de sacarle un En círculo Por así decirlo Lo más que se pueda Si no, no se preocupen Entonces cortamos simplemente Por mitad Perfecto Y ya con la mitad Vamos a formar Lo que son las velas De nuestro barco Entonces simplemente Hacemos Estas pequeñas líneas Con cuidado Siempre con la supervisión De un adulto O un cuchillo Que no tenga tanto filo Es lo recomendable Y me van a empezar A ayudar a hacer La primera vela Entonces vamos a cruzar De un lado A otro lado Y lo vamos a clavar En su barquito Y ya con eso Vamos a ir haciendo Las velas De nuestro barco Bien, bien Hazlo Ahí va Ahí va Así le pueden ir ayudando A ver Adelante Mira Aquí por un ladito Es más fácil A ver doctor George Ayúdenos A hacer una velita Va a ser tuya Ya déjame esa ahí Vamos a cambiar Y como les dije Tengo también otro barquito Ese lo vamos a hacer Con sandía Y con la piña Ahí está la velita No, pero ponle más Que tenga más velitas Tu barco Yo hice que es bien sencillo Toma el pedacito Ese déjalo ahí En otro En otro En otro nuevo Ese Y con el melón Vamos a hacer simplemente Lo mismo Vamos a partir Nuestro melón Por la mitad Y ahora vamos a agarrar Un pepino Le quitamos Las orillas Al pepino Y sacamos líneas Bien delgaditas Laminitas Laminitas ¿Verdad? Sí Entonces Muy nutritivo Sí Entonces Ya tenemos Ese va a ser Nuestro barco De melón Así es Pero vamos a clavar Muy bien Yo decía ¿Para qué el pepino? ¿Qué tal? Para las velas Para las velas ¿Qué tal? ¿Y esas las velas? Pues quedaron bien bonitas Padrísimo Está bien padre A ver Los ingredientes son Sandía Uy Este está bien Piña Piña Melón Amaranto Miel Que hoy nos trajo el chef Una miel muy rica Que es de girasol Riquísima Chispas de colores Brochetas de madera Y así de sencillo Como está viendo Y yo por ejemplo Le puedo agregar También chocolate Para que tome Una chispita Una chispita de chocolate Qué rico Le podemos agregar Granola Sí Muchas cosas Chocolate líquido ¿Quieres pepino? Para agarrar energía Que nos hace falta La fruta que más les guste a los niños Pueden hacer este tipo de barco Sí, es un alimento para que jueguen en casa Sí Y ahora con la ayuda de un platanito Ahora el plátano ¿Para qué va a ser? Vamos a ponerle la tripulación ¡Ah! O las ventanitas a nuestro O las ventanitas al barco Uno escoge Muy bien A ver Ahora sí que es lo bonito de esta etapa Que uno la imaginación siempre vuela Sí Y con cualquier cosa se entretiene uno Fíjense qué tan importante es La ingesta, doctor De la fruta y la verdura Y sobre todo Si me pasan unos palitos pequeños La fruta que está haciendo mucho calor Sobre todo Muy fresca Entonces van a agarrar el platanito Aparte te viene a dar líquidos Y lo delicioso que es la fruta Las vitaminas que contiene la fruta Y bueno cuando lo vemos en esta forma artesanal Pues a todo el mundo nos da ganas de comernos un barquito de esos Yo por ejemplo siempre tendremos a regalar chocolates para los niños Pero yo creo que es mejor fruta Sí Ahorita con tanto calor que estamos teniendo Llegas con tu barco ¡Oh! ¡Qué bien! Muy bien Y ya para terminar nuestro barquito Agarramos cualquier plato que tengamos en casa Sí, usted que tiene un plato así como este de nosotros Uy, está vivo Está moviendo su barco Aquí lo tenemos Tenemos este barco Vamos a ponerle Para hacerlo aún más nutritivo Y que simule la arenita que están llegando ¡Ah! Esa era la intención del amaranto Ajá Van a poner tantito amaranto en su plato Ajá Y vamos a poner tu barquito aquí Hay que acabar decorarlo Ahorita le ponemos ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Vean nada más el barco! ¡Uy, súper rico! ¡Uy, súper rico! Este vamos a anclarlo aquí cerca de los demás Están ahí Ahí para que se vea Este Y ya con la ayuda de La miel vamos a acabar nuestro barco Este es un barco Es un 10 ¡Ya llegó Miguelón! ¡Un aplauso, Miguelón! ¡Ay, Juanjo! ¡Feliz Día del Niño! ¿Cómo estás? ¿Ya viste al niño Chava? Sí, ya sabía que Chabelo no iba a morir Si no, solo iba a cambiar de cuerpo ¡Ay, yo contigo! ¡Feliz Día del Niño! Sí, feliz Día del Niño a todos los niños que nos ven ¿Te gusta lo que estamos haciendo? Un barco Me encanta Pero de fruta Me encanta Rico y sabroso Ecológico, no contamina Y ya estás nutritivo Exactamente Nutritivo Aquel día lo agarró un ciclón Aquel barco ¡Ya lo agarró un ciclón! El huracán Miren qué bonito quedó el barco Con sandía, plátano, piña ¿Qué más? Le pusimos miel, alegría Y unas chispitas hojuelas de colores Para jugar pues que sea más infantil el platillo A ver, esa miel ¿de qué es? Pues esta miel es de girasol Sí, experimentando Y ya ven que me gusta compartir con ustedes No sabéis que tengo adicción a la miel Sí No, 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 qué bárbaro Qué bárbaro Me encanta la miel Bájala, bájala Ahí está, mire En la labor Esa es la textura que tiene además Sí, siempre me gusta compartir con ustedes Y estas son de las Gracias De las mieles que encontramos aquí en Jalisco Es una señora que produce mieles Pero produce más de 20 tipos diferentes de miel Y esta miel la extrae del girasol Hay otra que la extrae de árboles Nomás que está muy dulce Sí, muy dulce Muy, muy dulce Sabe mucho a miel ¿Pero es pura miel o tiene algo de las abejitas ahí? Haz de cuenta que estas mieles crecen las abejitas Que ahorita están en peligro de extinción Que hay que cuidarlas Y las ponen, ponen árboles Bueno, por ejemplo ponen árboles de mostaza O de lavanda O de mezquite Para que vayan, polinizen en esas florecitas Y regresen Y tengan esos sabores Esos aromas, las mieles Pero si participa la abeja Sí, la abeja es clave principal en ese proceso Está hermoso totalmente lo que nos trajo Arrechef Pues gracias Ahí hay cucharas Los niños van a probar Por favor Los niños chiquitos Y los niñotes también Ahora tienen Chavo quiere probar Sí, yo también ayudé Ahora agarren Prueben la parte de la fruta que más les guste La sandía El melón El plátano La piña Ahora sí que tienen una variedad de frutas Con el dedo No, tómalo con todo y el palito Con todo y el palito Llévate la boca Esa es la vela del barco Bien Sin pena, sin pena Así como si fuera una nieve Muy sabroso Y luego un poco de sandía Buenísima Vamos a comer sandía Yo voy a comer sandía Ahora sí con melón o con sandía Con sandía Con piña mejor Con piña A ver ¿Cuál de las frutas les gusta más a ustedes? Primeramente La muñeca A mí la sandía Bien La piña La piña Adriana ¿Cuál me gusta? ¿Cuál te gusta a ti? El plátano ¿Cuál le gusta a ti? El plátano El plátano El plátano Bueno, ¿y a ustedes? ¿Cuál fruta les gusta más? La sandía A ver El melón A mí definitivamente el melón No, a mí la piña Piña y plátano No, no, no Acá Todas Todas A mí me gusta la sandía La sandía Muy bien Pues toda la fruta Tiene vitaminas Tiene minerales Doctor George Así es Platíquenos un poquito Pues sí, mira Toda la fruta Pues nos aporta vitaminas Tiene nutrientes Y básicamente Es indispensable Para una buena nutrición Que los niños A esta etapa Pues coman frutas Para que se desarrollen Y crezcan sanamente Claro ¿Qué escuchaste Miguelón? Sí, a comer sus frutas Y sus proteínas Nada de andar haciéndose veganos Y después que se descompensan Y ahí terminan todos más Así es Y una fruta Es mucho mejor Que comprarle una golosina A un niño Entonces Pues es un método Yo ayer veía los chocolates Y dije No, chocolates Esta temporada no Porque está haciendo mucho calor Se derriten Mejor hay que darles Sí, pues se derriten Puedes hacer muchas cosas con fruta Puedes agarrar Los plátanos Ponerles un palito Meterlas al congelador Sacarlas Y ya salen paletas naturales De plátano Ya las forras de chocolate Y es un postre Sencillo y rápido Para un niño Buenísimo Así es Chiste 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 ¿De qué quieren chiste? ¿De qué quieren chiste? De niños Niños ¿De niños? Fíjate que una vez ¿De frutas? Fíjate que una vez Estaba una ¿Sabes qué le dijo Una uva verde A una uva morada? ¿Qué? Le dijo Respira, respira, respira ¿Otro? ¿Otro? Fíjate que una vez Llega un niño con su mamá Y le dice Mamá, mamá, mamá En la escuela Me están echando queso Y le dice Ay, cállate, Nacho ¡Bravo! Bien Oigan Queremos también Agradecer Lo que Los arreglos Que nos hizo Maya y Mayín Payasita Mayita Y Mayín Gracias de veras Porque desde temprano Vinieron a hacernos Estos arreglos Muy bonitos Por ser Día del Niño Regalo para todo Nuestro hermoso público Y recuerden Que tienen que comenzar A participar Porque tenemos Muchísimos regalos Tenemos pasteles Pasteles de Páin 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 Tenemos también Pases dobles Para el balneario A pavo Vas a elegir De los diez Eliges uno Vas con tu pase doble Te llevas a tu mamá Te llevas a los niños En fin Y te vas a nadar Totalmente A refrescarte Tenemos también Para todos los chiquitines Hoy que es martes Martes de glamour Tenemos pases Para irnos A la arena coliseo Vamos a la arena coliseo A la arena coliseo Así es Tenemos Cinemex La magia del cine Hoy vamos a regalar Pases dobles Para que vayan al cine Cinemex Y sobre todo Les recomendamos Acueducto Porque acueducto No cobran Estacionamiento Eso sí Está grandísimo Y nada de que estar Dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y la dulcería Riquísimas Muy buena Las palomitas también Llamen en estos momentos Pases dobles Para Tapatío Tour Pueden ustedes irse Hoy en Tapatío Tour Y si no Mañana Mañana que es Primero de mayo Día del trabajo Bueno pues van Conocen toda la ciudad Con Tapatío Tour Comienzan a participar Aquí al 33 30 11 06 Y 17 400 906 También tenemos Pelotas Las pelotas Van También Con su bolo De dulces De la rosa Para que marquen Aquí con pulparindo Rico y sabroso Con todos los sabores Marquen aquí al 33 30 11 06 Y 17 400 906 Por parte del doctor George Que vamos a tener Consultas gratis A todos los niños Que llamen Al 36 16 57 11 Digan que Nos vieron arriba Corazones Y ya tienen su consulta Para atender Por favor Todos los niños Tienen que decirle A mamá Papá Quiero que me lleves Con el doctor George Para que me revisen Mis piecitos Porque posiblemente Traen Alguna deformidad Que más Sí vamos a ver Deformidades De los deditos Los dedos Pie plano Juanetes En los niños Juanetitos El pie plano Que es tan famoso El dolorcito Que camina en un momento Chuecos Que están desgastando Su calzado La presencia En un momento De algún mal olorcito Y que no es normal Que tengamos ese Mal olorcito Los problemas De las uñas También en los niños Se encarnan las uñas Perfecto Pues que llamen ya Con el doctor George ¿A qué teléfono doctor? 36 16 57 11 Llamen en estos momentos Es bien importante Que revisen sus piecitos Por favor Hagan conciencia A ver Díganme ustedes Los niños ¿Cómo traen a sus pies? Oh my Todo el día ¿Quiénes ¿Quiénes son los últimos De su cuerpo Que se acuestan? Los pies Sobre todo Nos sentamos Nos acostamos Y los últimos Son los que tocan El colchón Pues Siempre me duele Poquito ¿Eh? Sí Ya tienes tu consulta Gratis con doctor George Ya está Mamá Mayra Hay que llevarlos Con el doctor George Entonces también Hoy les vamos a dar ¿Qué te parece Chava? Para los papás Que se vayan ¿A dónde? Que se vayan Al casino Al casino Twin Lions Casino Le ofrece a usted Las mejores instalaciones Realmente unos juegos Increíbles Donde usted va a ganar Además puede pasarse Las 24 horas del día Ahí si usted lo quiere Porque puede desayunar Comer Cenar Las mejores buffets Solamente en Twin Lions Casino Además le vamos a regalar Un par de pases Con mil puntos Cada uno Obviamente no redimibles Para que vaya usted Y juegue Y salga ganando Solamente en Twin Lions Casino De Avenida México Treinta y uno Nueve cuatro En fraccionamiento Monraz Llamen ya Porque tenemos muchos regalos Para todos los chiquitines Y bueno Yo les quiero recordar Que nos vamos a ir ¿A dónde? A Ciudad Obregón Todo comienza en Obregón Vamos a visitar Una mega región Que contiene playa Pueblos mágicos Industria Agronegocios Todo a menos de una hora De recorrido Las distancias de traslado Dentro de la ciudad No son mayores de veinte minutos Porque es la segunda ciudad Mejor trazada en el mundo Vámonos a Ciudad Obregón Porque tenemos Mil doscientos asientos diarios Vía aérea Su gente cálida Genuina Confiable En fin Para mayores informes Diríjase al Cero uno ochocientos Quinientos sesenta Noventa y cinco cero cero Triple W punto Ocb Obregón punto com Todo comienza En Obregón Y con esto Nos vamos a unos mensajes Porque les tengo una sorpresa Tenemos una entrevista Muy especial De un muñeco Guapísimo Que viene hoy aquí En Arriba Corazones ¡Vamos! 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 Universidad América Latina Estudia como quieras Cuando puedas Donde estés La única universidad Que te ofrece Un certificado de calidad Estudia tu bachillerato 100% en línea Concluir tus estudios Ya no es un impedimento Llama ahora 47777100 Universidad América Latina Estudia como quieras Cuando puedas Donde estés Hola amigos Les habla el Dr. George Corregir las deformidades De los dedos Alteraciones en tendones Ligamentos Cápsulas articulares Juanetes Y restituir tu hiper mecánica Mediante mínimas incisiones Y un trauma mínimo De los tejidos Es el principal objetivo En Dr. George Citas al 36 16 57 11 O nuestra página www.drgeorge.com.mx Hostalia Hotel Expo and Business Class Para el ejecutivo de hoy Calidad, tradición Y excelente confort Contamos con salones Para eventos sociales O reuniones de negocios Hostalia Hotel Lázaro Cárdenas 2780 En Jardines del Bosque Reserva 3880-7250 HostaliaHotel.com I see trees of green Red roses too I see them blue For me and you I see friends shaking hands Saying how do you do They really sing I love you What a wonderful world ¿Sabías qué? Los bebés lloran sin lágrimas Al menos hasta la tercera O segunda semana de su vida Y por alguna extraña razón Los nacidos en mayo Suelen pesar 200 gramos más Que un bebé nacido en otro mes Quizás se deba a la primavera Diviértete como un niño Y celébralo con Arriba Corazones La entrevista Bueno regresamos Feliz día del niño Mis muñecas Mis muñecas Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 Siga participando con nosotros Todos los regalos que tenemos Para ustedes A llamar inmediatamente Hoy nos lucimos con los regalos Muchos regalos Muchos regalos Sobre todo los pasteles De Pine the Sky Cine, Tapatío Tour Tenemos también bolos Pelotas Las luchas Las luchas La lucha libre hoy Martes de Glamour Martes de Glamour Sobre todo Bueno ¿Qué creen? Les tengo una sorpresa Hermosa totalmente Por primera vez Se presenta aquí En Arriba Corazones Nada más Y nada menos Que bueno Pues es un Joven hermoso Hermoso Guapísimo Un muñecazo José Joel Canta Cantautor Hoy aquí en Arriba Corazones Gracias Hasta me emocionas Muñeco Qué guapo estás Bienvenido Muchas gracias Qué gusto Me da mucho gusto Conocerte en persona Gracias Que estés aquí En el programa De Arriba Corazones La gente está muy feliz Porque estás en Guadalajara Gracias Muy contento Sí A ver platícanos Pues muy contento Porque bueno Venimos de partida doble Promocionando este nuevo material Este nuevo sencillo Que se llama Me gustaría Del disco Ilusiones Que se sigue terminando Yo creo que estará Para todos ustedes Ya a finales de año Y también porque tenemos Presentación acá en Guadalajara Este viernes tres Estamos en un lugar muy bonito Allí en Tepeyac cinco mil No sé si puedo decir el nombre o no Me avisan Pero este bueno Tepeyac cinco mil Sí ya apareció Este Ah perfecto Pues ahí está Este Y muy contentos Porque ya Íbamos para casi tres años De no estar por aquí en Guadalajara Se da la fecha A través de cuatro cuarenta producciones Y aquí estamos También les repito Promocionando este nuevo material Esto me encanta Qué bueno que estás aquí en Guadalajara ¿Te gusta Guadalajara? Me encanta ¿Sí? Me encanta ¿Y qué te gusta más de Guadalajara? Me gusta mucho la comida La comida Las mujeres Las mujeres saltotas Grandotas Frondosas Caramba Qué maravilla Muy bien Y güeras y conductoras Ándale también ya Ya le hicimos Ya le hicimos Qué bueno Me da mucho gusto de ver a José Joel Que estés aquí en Guadalajara Un poquito tiempo vas a estar Ahorita Este día es tu presentación Estamos No, no, no Estamos Sí, estamos ahorita en plena gira de medios Llegamos ayer Hicimos otras 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 cositas Regresamos a México A hacer otras cositas El jueves Trabajamos Y el viernes nos volvimos para acá Ya para presentar el show Proyectos Proyectos Andamos por todos lados Te digo con este espectáculo Por ti soy más En donde ya lo venimos trabajando Hace más de cinco años Ahorita de dos años para acá Con oficina establecida Este, pues se han abierto muchas puertas Gracias a ellos que estamos logrando ahorita material nuevo Este, este sencillo Y este, y andamos por todos lados Venimos ahorita de Veracruz De Jalapa De Puebla Vamos por ahorita para, para Guadalajara Para Querétaro Chapas Phoenix Dallas Este, se nos están abriendo las puertas Para lo que es Nueva York Puerto Rico Santo Domingo Entonces, pues gracias a Dios Andamos, andamos muy movidos Muchas gracias No te puedo preguntar De dónde proviene Este ángel Que tiene Pues de mamá y papá Vienes de papá De mamá y papá Sí, sí, sí De veras que mis respetos Yo trabajé junto con tu padre Me imagino Aquí en Guadalajara Muchas gracias En la inauguración De una estación muy importante De la mujer Y yo fui la, pues, la que hice Todo, todo el evento Totalmente Estuve con él Lo entrevisté Trabajamos juntos en esta gran inauguración Y me da mucho gusto Gracias, pues muchas gracias Que estás aquí conocerte Que eres un hombre muy ameno Y no nos conocíamos Fíjate, cosa curiosa No nos conocíamos No, no habías venido Con nosotros No me invitas Uno tampoco llega así A un lugar De que oigan Déjenme entrar Pues no Yo he invitado Vengo cuando me digan Claro que sí Muchas gracias Sí, porque Guadalajara Es muy bonito Que te lleven a comer Las tortas ahogadas Ya fuimos Ya fuimos Sí, 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 sí Ayer nos tocó Ya se me antojó Sigo sufriendo ahorita Porque ya ves que Qué muy rico cuando te las comes Pero al día siguiente Le sufres tantito Pero te las comes picantes Pero sale y Sí, no, como es Dije, échamela como es Eso me gusta Yo hoy en la mañana Que amanecí Me gustaría saber Qué vamos a escuchar contigo Obviamente sabemos De tu trayectoria Todo lo que has hecho Pero la gente Que vamos a ir a verte Porque es un lugar Muchas gracias Es muy curioso Porque fíjate Hay mucha gente Que por supuesto me ubica Porque Pepito Y mis papás Y cuánto y todo Pero a la hora De los trancazos Bueno, pues qué hace Se sube al escenario Y qué hace Imita al papá Se burla de él O sea, sabes En ningún momento Por supuesto que no Es un homenaje Es un homenaje Pero tampoco es un homenaje Completo ¿Me entiendes? No es una imitación Es algo muy propio El espectáculo Por ti soy más Así se llama Es un espectáculo Que hemos venido Modificando y moviendo En donde la música Que se presenta Es música de todos los tiempos Claro Es un show muy familiar Muy digerible Comenzamos con una serenata virtual ¿No? Este con canciones bonitas Sabor a mí Reloj Qué sé yo Para irles bajando la guardia ¿Sabes? Imagínate si llegáramos ya Duro y tuplido Con almohada Y amar y querer Salen corriendo Despacito Oye pero además Es que eres un romántico También Empedernido Definitivamente Entonces te digo Se le nota Hemos conjugado Lo que es mi carrera En teatro musical Que es lo que me has hecho Mi herencia musical Y se logra un espectáculo Muy muy bonito En donde la gente Que no me conoce Pues sale muy contenta Diciendo Ya sé Qué hace José Joel Ya sé Quién es José Joel Obviamente hay un momento Este Céntrico Que es la música De José José Por supuesto que sí Pero volvemos a lo mismo No lo imito Ni me burlo Ni me cuelgo Ni mucho menos Ya verán Por favor Los invitamos Este 3 de mayo Allí en Tepeyac 5000 Por favor Para que vean exactamente La gente que me conoce Tengo muy buenos amigos Aquí en Guadalajara Que ya están puestísimos También para estar con nosotros Y la gente nueva Pues ahí nos vemos Porque además de Yo soy de los que me gusta El beso El apapacho La foto El abrazo Entonces se arman Unas noemias maravillosas Eso nos encanta Que llegar Saludarte La foto La gente le encanta Sacarse la foto Apapacharte Darte el beso En fin Con mucho respeto Sobre todo Eso es bien importante José Joel Porque irradias Demasiada Demasiada energía Felicidades Gracias Felicidades Muchas gracias Estás aquí en el programa De Arriba Corazones Esta es tu casa Gracias Tú nomás Llámanos Ya ahora sí Ya dijeron Hay testigos Ya me dijeron Que cuando yo quiera Ya sé dónde Hasta con nuestro Interventor de Gobernación Ándale Perfecto Que sea el que vaya Ahora me a las tortas Ahorita Muy bien Ay qué bárbaro Queremos que nos cante Pues por supuesto que sí Por supuesto que sí Paso para allá Y ahorita regreso Pásate acá adelante Muchísimas gracias Voy para allá 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 Que comiencen a participar Aquí al 33 30 11 06 17 400 906 Pásenle el micrófono Por favor Es que sí Para cantar Pásate para acá Dale el micrófono A José Joel Porque lo queremos escuchar Claro que sí Mis respetos con este muñecazo Vámonos con él Adelante señor productor Vámonos Porque está en vivo Hermoso Muchas gracias José Joel Hoy aquí en arriba Corazones Felicidades Gracias 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 Ahí estamos Muy bien Felicidades A ustedes Qué gusto escucharte La verdad Qué talentazo No se lo pueden ustedes perder En célebre El día Día 3 de mayo Abrimos a las 9 de la noche Nos arrancamos con el espectáculo Entre 11 y 11 y media Y es Estamos a sus órdenes Llegando y haciendo Haciendo lumbre Como dicen en mi gancho María Meléndez Qué guapo Hasta lo máximo De arriba Corazones El mundo de llamadas En serio Un grupo de señoras De muchachas Todo que dicen Que estás guapísimo Muchas gracias Que vengo bañado Me bañan Me bañan Pa' salir en la tele Pues sí Cómo creen Muchas gracias Qué amables Felicidades Gracias Muchas gracias Nos vemos el viernes Muy bien Con esto Nos vamos Con el licenciado Germán Porque nos tiene algo Muy importante Para todos los chiquitines Derechos y obligaciones De los niños Adelante ¿Qué tal? Muy buenas tardes Claro que sí Cecilia Gracias por la invitación El día de hoy Vamos a platicar Respecto a los Derechos de los niños Niñas y adolescentes En el estado de Jalisco Y es muy importante Que nosotros sepamos Cuáles son sus derechos Para que también Se los transmitamos A nuestros menores Que deben de saber Precisamente Cuáles son sus derechos Para que los sepan Proteger y defender ¿Cuáles crees Que sean uno de los derechos Como niño Oscarito Estudiar Escuela También efectivamente Johnny ¿Cuál crees Que sea uno de los derechos De los menores? Jugar Jugar También es uno de los derechos Entonces sí es importante Como pueden ver Que los niños Ya hoy en día Reciben la educación Desde la escuela Desde los núcleos familiares En donde les hacen saber Todos sus derechos Uno de los derechos Que deben de tener en cuenta Es el derecho a la vida Derecho a la prioridad Derecho a la igualdad Derecho a un ambiente Familiar Sano dentro de la familia Ser adoptado también Algunas veces también Cuando ocurren Lamentablemente Separaciones o divorcios No piensan Comúnmente En los menores Y todos sus derechos Y eso sí es importante Que debemos de tomar en cuenta Para que se vean Protegidos siempre Por eso siempre Se le da vista A la Procuraduría De protección de niños Niñas y adolescentes En el Estado de Jalisco Y también Y también Adminculadamente Se le da Vista Al Procurador Social Precisamente Para que vean Por la protección De los derechos De los menores Porque hay veces Que se separan Y a veces Los papás No ven a sus hijos O las mamás Ya no quieren Atender a sus hijos Entonces Ese es otro de los derechos El derecho de ser adoptado ¿Por qué? Porque debe de ser prioritario El tener una relación Sana familiar Es muy importante Que sepamos Todos estos derechos Y les demos una leída Al artículo quinto De la ley de protección A los niños Niñas y adolescentes En el Estado de Jalisco Un saludo A todos aquí En Arriba Corazones Y gracias por la invitación Adiós Feliz día del niño Bueno y les quiero recordar Algo muy importante Vámonos Todo comienza En Obregón Obregón Tiene para usted Todo lo que necesita Y sobre todo Mil doscientos Asientos Diarios Disponibles Para irnos En avión ¿Qué te parece? Oye Ceci Pero además Oye tiene la playa Tan cerca Que está por ahí De Ciudad Obregón Exactamente La cocina Que es realmente increíble Lo mejor es cortes Los cortes La carne asada La cecina Las tortillas de harina Y qué crees Mariscos a cuarenta minutos Del mar de Cortés Llegan hasta su mesa Frescos El oro rosado Se exporta A diversos países Del mundo Disfrute Todo lo que tiene Esta ciudad Sea turista Portador de la nobleza De la riqueza De la diversión Que ofrece Totalmente El sur De Sonora Recuerde A comunicarse Al cero Uno Ochocientos Quinientos Sesenta Noventa y cinco Cero Cero Triple W Punto Ocb Obregón Punto com Todo comienza En Obregón Y seguimos Con la promoción En la universidad América Latina La universidad América Latina Les quiero recordar Tenemos la primera Para todo nuestro hermoso público La inscripción Totalmente gratis Inscripción totalmente gratis De la universidad América Latina Tienen que mandar Su whatsapp Al treinta y tres Veintitrés Cuarenta y ocho Cincuenta y siete Sesenta y seis Treinta y tres Veintitrés Cuarenta y ocho Cincuenta y siete Sesenta y seis Tenemos para ustedes Inscripción totalmente gratis Por si va a estudiar Bachillerato Licenciatura Maestría Tanto en línea Como presencial Y sabatino Manden el whatsapp Lo vi Lo escuché ¿En dónde? En Arriba Corazones El doctor George ¿Qué tenemos con el doctor George? Claro mi Ceci Bueno pues tenemos Toda la atención Podológica Principalmente ahorita Que estamos en el día del niño Tenemos la atención Para sus chiquitines Para el adulto mayor Tenemos la atención Por especialistas Tenemos dentro de nuestro grupo Ortopedistas Podiatras Podólogos La atención Podológica Profesional Un área de rehabilitación Nuestra área de diagnóstico Nuestra serie de productos Todo lo que es una atención Podológica primaria Y además tenemos Nuestro laboratorio Rayos X Todo lo que en momentos Se ocupe para un diagnóstico Una atención Y una rehabilitación En nuestros pies ¿Va a comunicarse en estos momentos? Porque lanzamos la promoción ¿Qué le parece? Claro que sí mi Ceci Las personas que nos llamen Y quieren llevar a sus bebés La consulta para sus bebés Va a ser sin costo Durante esta semana Perfecto A comunicarse al Treinta y seis dieciséis Cincuenta y siete once Mi Ceci Treinta y seis dieciséis Cincuenta y siete once Avenida Arcos Dos seis ocho Colonia Arcosur Y viven la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el doctor George Muy bien Doctor George Podólogos profesionales Tiene el agrado De presentar la sección De podología Bueno vámonos con el doctor George Que hoy tenemos un tema A tratar para los chiquitines Claro que sí mi Ceci Tú te has de preguntar Que en un momento dado ¿Qué vamos a hacer? Pero tengo aquí a una niña Que no me preguntó Y algo Doctor ¿Cómo está? A tus pies mi Ceci Gracias Claro que sí Lo estaba dejando Que no le voy a preguntar Que barbaridad A mí no se me olvida Y realmente Vamos a dar una pasadita De todo aquello Que podemos ver Con nuestros bebés Una serie de imágenes En donde Muchas ocasiones Nos vamos a atender A nosotros Pero no nos damos cuenta Que ese pequeñito Ese chiquitín Que está con nosotros Ocupa una atención Y es precisamente En ello Cuando nos damos cuenta Que el niño Esos piecitos De los niños Empiezan a tener Algunas patologías Dentro de la salud Sobre todo De formación Las consecuencias En un momento dado Que tenemos De esas enfermedades Frecuentes en los niños ¿Cuáles son? Los pies de atleta Papilomas Onicomicosis Este es Deformidad de los dedos Tenemos algunas Otras alteraciones En las cuales Tenemos problemas En las extremidades inferiores Y los vamos a ir viendo Aquí tenemos El niño ahorita Con el tiempo de calores Mira donde le estaba Calando Ese guarachito Al niño Ahora que se fue A la playa Bueno pues ahí Hizo una Dermatofitosis Las uñitas Que se empiezan A levantar Y que empiezan Con onicomicosis Ahí tenemos Un antes y un después De otro niñito Que se había descuidado Con sus guarachitos Y bueno pues ya tenía Esa serie de Irritaciones Esas uñas Y ahí vemos Después Como un momento Se le pudo corregir Tenemos también La presencia En un momento Del papiloma Tenemos la presencia De las infecciones En la uña Las onicocriptosis Y bueno Nuestros métodos De diagnóstico De tratamiento En un momento Con láser Con radiofrecuencia Que son tan importantes El poderlo manejar En el chiquitín Que en un momento Tiene miedo A algunas otras técnicas Más invasivas El dolorcito En el taloncito En sus tobillos Hace ratito De los niños Que estaban ahí Nos decía uno de ellos Es que a mi me duele Mi piecito Si Si no nos fijamos Que ese dolor Del piecito Nos está marcando Un momento Un mal apoyo Un problema De estos Pues tenemos Que verlo O en un momento Las deformaciones De los dedos Veamos como Las brachimetatarsias Que son esos dedos Cortitos Como lo vemos En nuestra pantalla En la imagen Superior a la derecha O los dedos Que en un momento Tienen clinodactilia Que se incurvan Ahí vemos un antes Y un después Y vemos como en un momento Podemos corregir esto Los supraductos Los infraductos Un dedo Que se encuentra Encima del otro Y que es muy importante En un momento Al poderlos ir corrigiendo Cuando se presentan Este tipo de patologías Que tenemos nosotros También el juanetito En el niño Al quien dice Pues no Pues miren Ahí estamos viendo Un niño Que tiene un juanetito Que tiene su supraducto Y que en un momento En ellos Es más fácil Porque con cintitas Con unos moldecitos Que se llaman ortoplastías Podemos corregirlo a tiempo No tenemos que llegar A cirugía Y que importante Es poderlos manejar Esta niña nos está diciendo Ahí que ya empezó A sentir Ese bordito Esa bolita Que estaba en su cuerpo Ahí vemos El antes y el después Cómo se puede corregir Entonces que importante Es poderles hacer caso A nuestros niños Platicar con ellos Y preguntarles Si les duelen Sus piecitos No digamos casos Ya más complicados Este niño Ya de 12 años Que tenía Sus piecitos en garra Que ya le estaban dando Un problema Y que ya tuvimos que hacer Una técnica un poquito mayor Por las deformidades Y porque nos habíamos esperado Un poquito Entonces nos vamos a dar cuenta Que también aparece El dolor La fatiga El dolor en el talón Las molestias Que en un momento dan Cuando nuestro pie Se empieza a desviar Y como lo vemos En la pantalla Que vemos que Como que nuestro tobillito Se fuera hacia adentro Y ya nos decía Ceci Ese pie plano Cuando empieza a ocurrir eso Y que tenemos ello O tenemos las deformaciones A los 6 meses Mira ese niño Que tenía Sus pies desviaditos Vemos como En orden progresivo Le pusimos un yesito Al mes A los 2 meses Y a los 3 meses Lo vemos en nuestra pantalla Del lado de la derecha Los pies se habían corregido Entonces Que importante es En ese bebé Como si fuera un arbolito El poderlo tratar a tiempo Todavía Sus piecitos Son maleables Les podemos dar solución Y a veces No nos fijamos Ya cuando las deformaciones Son mayores Generalmente Ya ese niño Ya pasó 1, 2, 3, 4, 5 Llegó a los 12 Porque dejamos de ser niños A los 17 años 8 meses Según En este caso Lo clasifica La Organización Mundial De la Salud Porque es cuando Dejamos ya de crecer Entonces Tenemos niños Que a los 16 años Nos presentan Esos piecitos 17 ya terminó Su desarrollo Y sin embargo No hicimos nada El poder ver las patologías Al caminar el niño Para nosotros Nos da mucho gusto Que lo llevamos En nuestras manitas Vamos las marchas Pero podemos ver Que tenemos marchas patológicas Y que importante es Darnos cuenta Que no es nomás Que camine mi niño Es que mi niño Se va de lado Es que sentimos Que mete sus piecitos Es que en un momento Se tropieza al caer Ah bueno Pues esa es una marcha patológica Y esa marcha Que puede ser En equinismo En aducción O sea marchas con los pies Hacia adentro Marchas como El que maneja Camina con puntita Bueno pues todos ellos Requieren rehabilitación Y ahí tenemos ya Esos pies planos Que en un momento Vemos el antes Y el después Como se han corregido O el uso en un momento De algunos vendajes El uso de algunos separadores Que en este caso En el niño Como todavía su pie Está creciendo Pues lo vamos a ir Reeducando Nos va a permitir En un momento dado Ir pudiendo tratarlo El realizarle una plantillita El buscar un zapato Adecuado En ocasiones Ya el niño Pues desecha Esos choclitos Pero podemos hacer Una plantilla Para poder aplicar En su tenis Y entonces En este caso El niño va a hacer Algo agradable Lo va a aceptar Le va a permitir En un momento Seguir corrigiendo O en un momento Empezar un tratamiento De rehabilitación Donde le damos Rehabilitación nosotros Pero es una rehabilitación Asistida Donde vamos a apoyarnos Con los papás Vamos a reeducar Al papá Y le vamos a enseñar Cómo va a poder Continuar esos ejercicios Cómo le va a poder Aplicar algunas banditas A los niños Para poder corregir Esos deditos Que están creciendo mal Y que en un momento Lo podemos corregir Adecuadamente Y pues bueno Con esto nos estamos Dando cuenta La importancia Que tenemos nosotros De poderles dedicar Un poquito de tiempo Hoy que es el día del niño Pues vamos a dedicarnos A decirle A ver Enseñame tus piececitos Y vamos dándonos cuenta Platicando con ellos Les aseguro Que les van a platicar Si me duele Siento mis deditos A veces me duelen Y fíjate No nos ponemos A platicar con ellos Y no nos damos cuenta Lo importante que es Será porque A lo mejor ellos No pueden pagar una consulta O no nos pueden decir Pues hay que aprovechar El día del niño Para despliegar Consulta totalmente gratis Para todos los niños Esta semana Si ustedes tienen A sus niños Llámenos Y si las consultas Están ocupadas Esta semana Que nos llamen Y les vamos a dar Durante el mes Los vamos a programar Para poder hacer Una consulta De evaluación Que nos tarda una hora Pero que va a ser Muy importante Lo único que les pedimos Es que cuando vaya El niño a consulta Lo lleve el papá O la mamá Porque les vamos a explicar Todo lo que tiene Su niño Muy bien Gracias doctor A llamar al 36165711 Consulta totalmente gratis Para todos los niños Gracias doctor Feliz día del niño Vamos a esto Adelante Doctor George Podólogos profesionales Tuvo el agrado De presentar La sección De podología Y vámonos Inmediatamente Porque todo comienza En Obregón La vamos a visitar Totalmente Porque es una Mega región Que contiene Playa Pueblos mágicos Industria Agronegocios Todo a menos De una hora De recorrido Además Sus distancias De traslado Dentro de la ciudad No son mayores De veinte minutos Porque es la segunda ciudad Mejor trazada En el mundo Para mayores informes Diríjase al 018005609500 www.ocbobregón.com Todo comienza En Obregón Y vámonos ¿A dónde? A estudiar A la mejor universidad América Latina Inscripción totalmente Gratis Para todo Nuestro hermoso público ¿Quieres estudiar Bachillerato Licenciatura Maestría Ya sea En línea Como presencial Sabatino Cualquier curso Que tú quieras Llame en estos momentos Manda tu Whatsapp Y di Lo vi Lo escuché En Arriba Corazones Treinta y tres Veintitrés Cuarenta y ocho Cincuenta y siete Sesenta y seis Universidad América Latina Dígame usted ¿Cuáles son los mejores postres De toda la zona metropolitana Y de Puerto Vallarta Jalisco? ¿Quién? ¿Quién? Pie in the sky Pie in the sky Por supuesto Pie in the sky Muy bien Además tenemos de regalo Pie in the sky Para los chiquitines Hoy tenemos ¿Cuántos pasteles? Muchos pasteles Muchos pasteles Para los chiquitines Llame al diecisiete Cuatrocientos Nuevecientos seis Para que se inscriban Y además Es facilísimo Llegar a Pie in the sky Ahí junto a un templo O llegas a un centro comercial Y en un momento En Plaza Andares Sótano dos Fabulosísimo Fabulosísimo Sobre todo O sea ya te vas de la plaza Te enfadó La gente Pues te desestresas Con tu pie in the sky Al sótano dos Un beso Yo siempre paso por ahí Y no más Como perrito Así no más veo No más veo No más veo Es que estamos en austeridad Por la cuarta transformación Bueno Inscríbete para los pasteles Por favor Estamos en Plaza Andares Sótano dos Teléfono treinta y seis Once cero uno quince Estamos también en Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta Vallarta Centro Pie in the sky Presente con nosotros Y vámonos a dónde A los saltos de Jalisco De Jesús María La excelencia toma su tiempo Con Campo Azul Diamante Ganador del Spirit Selection Dos mil dieciocho En el concurso mundial de Bruselas Gran medalla de oro Y premio revelación Campo Azul Diamante Para mayores informes Diríjase al treinta y ocho Veintitrés Diecisiete Treinta y ocho Treinta y ocho Veintitrés Diecisiete Treinta y ocho Campo Azul De los saltos de Jalisco De Jesús María Con esto Nos vamos a ir A unos mensajes Les tengo otra sorpresa Otra sorpresa No pensé Que mi muñeco Iba a regresar hoy Aquí en Arriba Corazones Un muñecazo Pero qué barbaridad Hace como que Quince días estuviste con nosotros Si verdad mi muñeco No estés triste Ahorita te voy a levantar el ánimo Ahorita te voy a apapachar Qué barbaridad A usted le encanta Este hombre tan guapo Vámonos a unos mensajes Y regresamos a esta entrevista Sabías que En México La regulación De las condiciones laborales De los niños Inició con la Constitución De 1917 La cual estableció En el artículo 123 La edad mínima De 12 años Para ser admitido En un trabajo De igual manera Se estableció Que los menores De 16 años No podrían trabajar Más de 6 horas Ni en condiciones insalubres O peligrosas Los horarios nocturnos También quedaron excluidos Diviértete como un niño Y celébralo Con Arriba Corazones La entrevista Bueno mis muñecas Lo prometido es deuda Hace 15 días Me prometieron Y me dijeron Voy a regresar contigo Y regresó Bueno un hombre Hermoso Guapísimo Que qué barbaridad Con respeto A su familia Qué barbaridad Pero hoy está con nosotros Ricardo Caballero Un aplauso Déjame saludar aquí Me voy a poner de pie Para darle un beso Espérame Déjame Me voy a parar No 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 Porque me tienes que dar Un beso Un abrazo Y una papá Oye es muy alta Tan hermoso No para mí es un gusto Estar con ustedes Bienvenido ¿Cómo ves aquí? Oye me encanta Yo yo siempre sabía Que el señor Grimaldo Tenía una grande Tenía esa onda Se ve muy bien así Yo lo he visto Un traje de charro Y eso pero Creo que debería salir A cantar así Vas a ver Que ahora que hagamos El dueto Vamos a cantar Ahorita va a cantar contigo A ver platícame Gracias por recibirnos De verdad Muy contentos Pero tomen asiento Se acerca Se acerca la fecha Estamos ya con los últimos detalles En la gira de promoción A full Con los ensayos finales La producción Muy contentos Porque la verdad El cariño de la gente De Guadalajara Siempre ha sido increíble Estoy muy agradecido Con esta ciudad La verdad Siempre ha soportado Mi carrera De una manera muy importante Y ahora Hacemos el teatro Galerías para todas las mamás Para que se vayan a celebrar Si quiere regalarle algo A su mamá Llévesela Mira ahí vamos a bailar En el show A cantar A todo el rollo A brincar Sí La verdad es que el show Es muy dinámico Es garantizado Déjame hacerlo yo Porque sé que Tú vas a hablarnos de eso Yo tengo La fortuna de conocerlo Ya de algunos 15 días para acá No mucho tiempo A Richie La verdad es que es un show Que cada vez que lo presenta Me impresiona De verdad Siempre yo presento En sus shows Pero esta vez En un lugar además Padrísimo Grandísimo Y con unos músicos Que cada uno de ellos Muy 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 profesionales Si Que tratamos Muchas gracias por tus palabras Querido amigo Tratamos de hacer un show Muy dinámico Porque la gente Que me ha visto En la televisión solamente Y que no me ha dado la oportunidad De que me vaya a ver en vivo Quizás se imagina Que es un show Muy muy este Bohemio O de boleros Si no El show es este Totalmente Hay mucha fiesta Hay mucha energía La gente va a cantar La gente va a bailar Nosotros hacemos una sección De boleros pequeña En el show En los cuales En el teatro Voy a tener el gusto De que me acompañen Los académicos De invitados Van de invitados Este Pero el resto del show Va a mi banda completita Que es una banda Que toca espectacular Un grupo padrísimo Y vamos a recordar Desde Napoleón Leo Dan José José Montaner Mijares Frank Sinatra Vamos a tener Un viaje musical Por muchísimo Por muchísimas épocas Doradas de la música Lo que más nos encanta A nosotras las mujeres Sobre todo Y para el 10 de mayo El mejor regalo Ir a ver a Ricardo Caballero ¿Para qué quieren este Un perfume? Mejor que las lleven Un concierto Ni queremos comida Tampoco Se llena todo Sí No, no, no Los restaurantes llenos Totalmente Mejor me voy con Ricardo Caballero Va a bailar Se va a enamorar Va a llorar Va a desahogar el alma Y se lo va a pasar Realmente increíble Solamente en el show De verdad Y espero que me acompañen Ya tiene sus lugares Ustedes ahí Muchas gracias Oye Richi Sé que llevas invitados ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿No van los académicos De invitados? Ah bueno Los académicos son invitados Los académicos son invitados Estelares Que van a hacerme el favor De tocar conmigo ¿Quieres invitar a Salvador Grimaldo? No, no sé ¿Quieres? Ya estás ahí Ya está ahí Salvador Grimaldo Pero luego tú vas a cantar Ahí al mismo tiempo Sí, la verdad Para que me engañas Sí, ese día me tocó ir En otro lugarcito ahí Casi igual de grande Ahí en la casa No, no sé Maestro por favor Hágame el honor Recuerde acompañarme Se la van a pasar Increíble Cantas conmigo una canción Claro que sí Este Y aparte pues yo quiero que me veas trabajar en vivo Te voy a ir a ver mi muñeco Porque me encantas Me encantas totalmente Y eso es muy importante Yo creo que como yo me expreso La gente se expresa de igual manera Al verte realmente Porque tienes mucha energía Y esa energía ya la estamos notando En estas imágenes Que realmente va a estar Todo espectacular Va a estar padrísimo Nos vamos a desahogar Y aparte estamos haciendo Algo que antes no trabajamos mucho Cuestiones de la producción Que va a haber interacción Con cosas nuevas Visuales La iluminación Todo está muy cuidado Le estamos poniendo mucho corazón al show La verdad Y gracias a Dios Aparte en este programa Que te ven en toda la República Mexicana Vamos al En el once de mayo Vamos a estar en Veracruz Porque sé que te ven en Veracruz En Veracruz En Veracruz En un salón muy bonito Junto a mi compadre Carlos Cuevas Estamos haciendo un show juntos también Saludos Para que no se lo pierdan en Veracruz En Monterrey estoy el dieciocho de mayo Para que me acompañen Entonces No se lo pierdan Pero aquí en Guadalajara Regálele a su mamá el diez de mayo Vuelves para el Teatro Galerías Y te traje a regalar un disco Miren lo que me trajo de regalo Qué bonito Está lleno de canciones inéditas Canciones que yo tuve la oportunidad también De componer junto con el productor Tiene un cover que es a dueto Con Miguel Luna Que es el compositor de No Soy el Aire Y la canción es No Soy el Aire Es la única canción El único cover Pero todas las demás Son canciones inéditas Por eso el disco se llama Inédito Como puedes ver Me rompí la cabeza Poniéndole el título Sí, yo sé que le batallaste Oye, pero ya escuché el tema Que por ahí estuviste promocionando Está increíble Le tengo un corazón Muy padre Es suyo Ese no Ese es Cintia Nilsen Este es una compositora padrísima Ay, traemos boletos Para regalar Regalos No me digas eso ¿Cómo nos vamos a regalar? A ver qué va a ser Que llamen ya inmediatamente Y nos digan Oye, pero son muchos Muchos boletos Para mi mamá Mi tía Mi prima Mi novia Señorita, por favor Que son bastante Los que están dando En Arriba Corazones Qué bueno, qué bueno Se merecen eso Y más Arriba Corazones ¿Qué es lo que más te gusta De Ricardo Caballero? Tiene que decir Tiene que decir ¿Cuántos años tienen? No, no, para qué quieres Que digan cuántos años tengo Cantando, cantando Cantando toda la vida Su cara Su forma de expresarse Como que digan Que canta un bonito Su sonrisa Su personalidad No hay tantas cosas O lo que regala boletos Van a decir Y que regala boletos Que regala boletos Que bueno, palchista Oye, te prometí Que te iba a cantar Iban a venir un par de músicos A acompañarme Y como somos buenos músicos Que se van de viaje A trabajar No importa Ya conozco ese tipo de situaciones Pero podemos hacer algo Maestro O te puedo cantar Un pedacito de una canción Que hice aquí Acapella Sí, acapella Como sea O a Asesio A quien sea Ah, maestro Llevas Ay, sí que no Sí que no Ya vas a empezar Pero A él sí le pagan por eso En este disco Mira, tú de las canciones Que tiene tan bonitas Que tarde Muriendo de amor La despedida Lo que tú quieras Intimidad Tengo un corazón Juega con fuego Y vivirás en mí En este disco La primera canción Que tuve la oportunidad De componer con José Luis Pagan Se llama Que tarde Que tarde Este Y te voy a Les puedo cantar Un pedacito Sí, por favor Así, así como va Sí, así Vamos Vamos Estamos en la casa Que tarde Me di cuenta Que ya te perdí Y culpamos al destino Por partir nuestro camino Que tarde Se nos hizo Para comprender No tuvimos el coraje De luchar por nuestro amor Aquella vez ¿Ya viste? ¡Qué barba! Todas las niñas Corrieron a verte ¿Quién es el loco Que está cantando? Pero venga para acá ¿Quieren darle un abrazo? Venga No, me da pena Venga, pase Oye, pero qué bonito El día del niño Y ve esas niñas Tan bonitas Pero qué bonitas Mira nada más Vengan, denle un abrazo Ricardo Caballero Mira qué bonitas Hermosas Y seguramente Van a bailar Hermoso, me imagino Sí Feliz día Del niño Aquí les van a dar Un carro a todas ¿Sabían? Una muñeca Que tenemos ahí Tenemos muñecas Sobre todo Oye Ya ves Muchas gracias Fíjate Qué tan importante es eso Y sobre todo Que cantas a capela Porque no todos los cantantes Se animan a hacer esto ¿Cierto o no? Cierto Solamente los buenos Solamente los buenos Solamente los buenos Y aquí tenemos a los buenos Así es Orgullo Oye Para irnos Hacemos un pedacito De La Gloria ¿Eres tú juntos? Órale va Maestro por favor Así este Ya pero Este ¿Qué parte quieres? Eres mi bien Lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma Que esto da sentimiento De esos hojasos negros De un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto Eres un encanto Eres mi ilusión ¿Con eso? Dios Dice que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Benedito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si tú Si alma mía La gloria Eres tú Cumplí María Cantarte Gracias mi muñeco Ricardo Caballero Presentación Diez de mayo Teatro Galerías Boletos en Ticketmaster Y en taquillas del auditorio Nos vemos Es viernes a las ocho y media de la noche No me falle Mamás Pidan eso de regalo Por favor Tenemos que ir a ver a Ricardo Caballero Gracias muñeco Gracias a ti por recibir Que te vaya muy bien Señor Grimaldo niño Grimaldo niño Y bueno pues Todo mundo a participar Señor productor Que le parece Si mejor lo mando a unos mensajes Que le parece Y regresamos Vámonos Universidad América Latina Estudia como quieras Cuando puedas Donde estés La única universidad Que te ofrece un certificado de calidad Estudia tu maestría 100% en línea Sin asistir a clases La puedes terminar En un año y cuatro meses Concluir tus estudios Ya no es un impedimento Llama ahora 4777-7100 Universidad América Latina Estudia como quieras Cuando puedas Donde estés En la tierra roja De los altos de Jalisco Se cultiva un agave de calidad Con destilación cuidadosa Y anejado a la perfección En sus barricas De roble blanco Que dan ese toque especial Combinando los procesos Tradicionales Con la tecnología de punta Se tiene un producto De agave de calidad Con el mejor sabor Cuerpo y aroma Para satisfacer Los gustos más exigentes Campo azul de los altos De Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos Al 3823-1738 3823-1738 Evite el exceso Consuma frutas y verduras ¿Sabías que mientras Un pedicudista Solo debe cortar Uñas y retirar callos? En Dr. George Tenemos podólogos Profesionales Habilitados para el cuidado Médico y clínico De tus pies En Dr. George Te referimos Una gran variedad De servicios Apoyados por médicos Y especialistas Para que tus pies Sean siempre saludables Citas al 36-16-5711 O nuestra página www.drgeorge.com.mx ¿Sabías que? Uno de los sucesos Más desconcertantes De la historia Ha sido En el siglo XIII La cruzada de los niños Cuando al menos Dos ejércitos De niños y adolescentes Decidieron iniciar Una cruzada Por Tierra Santa Diviértete como un niño Y celébralo Con Arriba Corazones Bueno, regresamos Festejando El Día del Niño Vámonos Con Adriana Vilches ¿Qué nos tienen? Adelante Miguelón Manualidades En Arriba Corazones Señora bonita Señora ama de casa Y hoy estamos ¿Con quién? ¿Con quién estamos? Con Adriana Vilches Con Adriana ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento ¿Qué nos vamos a aprender a hacer hoy de manualidades? Hoy tenemos el Día del Niño Y tenemos dos chicos aquí Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esas paletas Que ustedes pueden utilizar Para decorar un regalo El bolo del niño El centro de mesa El centro de mesa Exactamente Los pueden hacer en el tamaño y color que prefieran ¿Qué necesitamos? Si ustedes se quieren comer el caramelo Bueno, van a utilizar fondant Si quieren tenerlo guardadito Entonces vamos a utilizar pasta Ah, se puede hacer con fondant y ya se come, ¿verdad? Exactamente Es exactamente el mismo procedimiento Es exactamente la misma textura Entonces, yo aquí ya hice unos tubitos Dos tubitos blancos Uno rosa y uno azul Vamos a empezar a hacer un caramelito Vamos a poner aquí poquito adhesivo Para pegar las puntas ¿Sí? Y ya que tenemos pegaditas las puntas Bueno, pues las vamos a enrollar Miren ¿Sí? Así como cuando uno enrolla un caramelito Ve Entonces, ponemos adhesivo en las puntas Y aparte está súper fácil, ¿verdad? Está muy fácil Muy sencillo Estos caramelos se pueden hacer para muchas cosas Si tú tienes regalitos que quieres dar Ya que tú tienes aquí el caramelo Entonces lo vamos a hacer ruedita, mira Aquí Aquí hacía mucho frío Y hoy está la pasta muy durita Ok Pero vamos a hacer, mira, el caramelo Y lo vamos a pegar ¿Sí? Vamos a poner aquí y lo vamos a pegar Ya que lo tenemos pegadito Tenemos un palito ¿Vieron cómo? Y entonces vamos a meter el palito A nuestro caramelo Y ustedes le van a pegar el moñito Aquí vamos a poner adhesivo Vamos a poner un poquito de adhesivo Y vas a pegar el moño Aquí, mira Ándale ¿Sí? Ustedes tienen que hacer el moñito La verdad, hoy estaba el aire muy fresco Pero miren, aquí tienen uno en azul Y lo pueden hacer en rosa ¿Sí? Entonces si ustedes lo quieren hacer grueso Si lo quieren hacer delgado Si lo quieren hacer chiquito Para distintivos Pues entonces la bolita debe de ser chiquita ¿Sí? O sea, esto ya si no le sale es porque no sé en dónde vive No, no No, sí sale Siempre sale Y bueno, pues tienen que hacerlo Y como te digo Lo pueden hacer en fondant Y si se los quieren dar a los niños para comer Pues se lo pueden comer Bien rico El de pasta no No, el de pasta no Pero el de fondant sí Así es que pongan sus tubitos Si quieren pueden ser amarillos, rojos Morados Morados Azules, fuertes Y ustedes pueden poner hasta dos o tres ¿Sí? Entonces lo único es que miren Hay que enredarlo Pegar puntitas ¿Sí? ¿Ya vieron cómo? Pegar puntitas Y también sirve para Navidad Y también sirve para Navidad Exactamente Mille, tú sabes mucho de manualidades Claro ¿Eh? Muy bien, perfecto Y ya que lo tenemos Bueno, pues entonces ya lo vamos a doblar Miren aquí Y lo vamos a poner aquí ¿Sí? Ponemos un poquito de adhesivo Y el palito Aquí vamos a ponerle poquito adhesivo al palito Aquí ¿Ok? Y vamos a poner adhesivo para que pegues el moñito aquí En el palito Perfecto ¿Ya viste cómo? Entonces, pues pueden hacerlo en casa Si hoy o mañana van a hacer la fiesta Rápidamente corran Y háganlos ¿Sí? Y ya saben que nos pueden encontrar En el taller Tenemos cursos en línea Y que estamos ahí Todos los días Tras veinticuatro horas ¿Cómo ves, Miguel? Esto está muy fácil Está muy práctico Está muy bonito Para la señora ama de casa Que nos está viendo Para los niños Que nos ayuden Y que hagan decoraciones Para el Día del Niño Y esto lo pueden hacer Una terapia bonita Claro, claro que sí ¡Ahhh! Y ahora ¿Qué te parece que somos? Claro que sí, Miguel Muchas gracias Claro que sí No, gracias, Miguel ¡Bravo! ¡Bravo! Y bueno, les quiero recordar El centro de la columna vertebral Está presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Es una institución médica Que por varios años Ha ofrecido exitosamente Un método no quirúrgico Para el tratamiento De patologías degenerativas Lumbosacras Como son las hernias discales Deje de sufrir Deje de estar postrado Vaya hacia el centro De la columna vertebral Tenemos la primera consulta Con el 50% de descuento Estamos en el Distrito Federal Estado de México Guadalajara Monterrey y Puebla A comunicarse al 01800 columna 01800 columna Estamos en Avenida San Ignacio Y 123 Colonia Jardines De San Ignacio Centro de la columna vertebral Y bueno, para celebrar El Día del Niño No hay nada mejor Que dulces de la rosa En la vida Son los momentos espontáneos Y naturales En los que nos mantienen unidos Y sobre todo Para el Día del Niño Pulparindo Es ese dulce de fruta natural Que como los buenos amigos Siempre nos acompañan Y sobre todo Este día tan especial Disfruta de las presentaciones Y sabores de pulparindo Harán una explosión Acidita en tu boca Recuerda Sácale sabor a la vida Dulces de la rosa Y bueno, vámonos Con nuestra psicóloga La licenciada América Porque hoy nos va a hablar De un tema muy interesante Acerca de los niños ¿Usted ha notado que su niño Tiene algo que está pasando con él Que a lo mejor está sufriendo de depresión? Ahorita lo vamos a platicar con ella ¿Cómo está? Muy bien, gracias Bienvenida Feliz Día del Niño Feliz Día Feliz Día ¿Verdad que todos somos niños? Claro que sí Adentro nuestro niño Adentro nuestro niño Así es Felicidades a todos los niños Y a todos los niños interiores también Así es Y vamos a hablar de un tema Muy muy importante Que es la depresión infantil Vamos a hablar acerca De estas señales de alerta Que son muy muy importantes Los niños no la manifiestan De igual forma que nosotros los adultos No te van a decir ¿Sabes qué? Me siento deprimido Va a estar llorando O no Ellos lo van a manifestar a través de Pueden estar muy irritables También pueden estar con estas explosiones emocionales Con berrinches Con también rabietas O pesadillas También se presenta mucho También actitudes desafiantes Que esto también ocasiona que En ocasiones nos confundamos Y no detectemos la depresión Así es de que es muy importante Estar muy alerta En estas señales Que presentan los niños Lo digo nuevamente No lo manifiestan como los adultos Es por ello que tenemos que estar Más al pendiente De la conducta de los niños Porque no se manifiesta De igual forma También tienen alteraciones En el sueño Y en la alimentación En la alimentación Así es Entonces Hay que tener mucho cuidado ¿Qué es lo que está pasando Con nuestros hijos? Que dejan de comer Que no quieren ir a la escuela Que tienen mucho sueño Que dicen que están cansados Es porque algo está sucediendo Algo está sucediendo Y es muy importante Tomar medidas en el asunto ¿Por qué? Porque una de las situaciones Que se presenta Es este intento de suicidio Entonces sí Muy importante La depresión Te puede llevar al suicidio Así es Tener pensamientos Y hasta llegar al suicidio Mamás Papás Hay que cuidar a nuestros hijos Hay que platicar con ellos Su número telefónico 3316-245530 Gracias Que le vaya muy bien Felicidades Gracias Gracias Oigan Vámonos con el doctor George Les recuerdo Que tenemos El día de hoy Y toda la semana Consulta totalmente gratis Para todos los niños Consulta totalmente gratis Para todos los niños A comunicarse Al 3616-5711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur Y vive la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el doctor George Universidad de América Latina Tenemos Bueno Pues la inscripción Totalmente gratis Inscripción totalmente gratis Para que estudies Bachillerato Licenciatura Maestría Tanto en línea Como presencial Y sabatino En estos momentos Manda tu WhatsApp Al 3323-48771 5766 Universidad América Latina Vámonos con Chava Que nos tiene una sorpresa Adelante Así es Ceci Así es Hoy ha sido Un día Una mañana De puras sorpresas De puro talento Increíble La verdad es que en México Tenemos lo mejor De lo mejor Y Jalisco No se puede hacer esperar Porque tenemos Desde la hermana República de Jocotepec Jalisco Una niña Que quiero muchísimo El aplauso para todo Jocotepec Gracias Con esta niña hermosa Ella es Evelyn Hermosísima ¿Cómo estás? Bien Muchas gracias ¿Y tú? Canta Canta increíble Yo tengo la fortuna Ya de conocerla De algunos días Hemos cantado a dueto Ha estado con el maestro Carlos Cuevas Con Ricardo Que ya hace un rato Por ahí nos saludamos Y ha hecho cosas Padrísimas ¿Qué es lo que más Te gusta de la música mexicana? Pues quisiera Primeramente Llevarla a todo el mundo Ajá Que sea muy reconocida Porque es de mi sangre Soy mexicana Pues me gusta mucho Mi género Oye Padrísimo Padrísimo Y bueno Te podemos contratar Para cualquier evento Sí Sí ¿Verdad? Podemos contratarte Ya por aquí Ahorita les vamos a pasar Sus teléfonos El teléfono de Evelyn Es el 33-16-0-0-55-39 33-16-0-0-55-39 Donde usted la puede contratar Para llevarla a Teatros del Pueblo A cualquier feria A cualquier plaza de toros Y ahora es momento De que yo disfrute de este talento Que realmente ya quiero escucharla Ya todos queremos aquí Está lleno el foro Y hoy vamos a escuchar Cómo canta Ella es Evelyn Aislin El aplauso fuerte Gracias La que vive junto al río Tápame con tu rebozo Que ya me muero de frío Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tápame con tu rebozo Que ya me muero de frío Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tápame con tu rebozo Que ya me muero de frío Mariquita se llamaba La que vive junto al río Tápame con tu rebozo Que ya me muero de frío Mariquita se llamaba Mis zapatillas son bonitos Si porque me la lleve su mamá se me enojó Ahora que me lleve a mí a ver si me enojo yo Si porque me la lleve su mamá se me enojó Ahora que me lleve a mí a ver si me enojo yo Si porque me la lleve su mamá se me enojó Ahora que me lleve a mí, a ver si me enojo yo Si por qué me la lleve, tu mamá se me enojó Ahora que me lleve a mí, a ver si me enojo yo Si por qué me la lleve Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará en mí, pero en mi boquita yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará en mí, pero en mi boquita yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará en mí, pero en mi boquita yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará en mí, pero en mi boquita yo Mariquita dame un beso Ella es Evelyn Gaislin, la verdad una voz única La usted puede encontrar ahí en este teléfono 33 16 00 55 39 Y ahora nos vamos con Ceci hasta el otro lado del estudio Vamos a estar allá, gracias Y bueno, dígame usted cuáles son los mejores postres De toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco Pine de Sky Besos, galletas, panqués Para celebrar el Día del Niño no hay nada mejor Que Pine de Sky Estamos en Plaza Andares, Sotano 2, teléfono 36 11 01 15 Estamos también en Puerto Vallarta, Jalisco Matriz, Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro Pine de Sky, presente con nosotros Las comidas en casa son una oportunidad para que la familia se reúna y esté conectada Las antiguas comidas familiares son cada vez menos frecuentes Debido a las rutinas complicadas Pero la comida sigue siendo un componente clave para los momentos juntos Y para esos momentos siempre debe de estar en tu mesa una Coca-Cola original o sin azúcar Tú también disfrutes más ricas tus comidas con Coca-Cola Y siente el sabor Porque con Coca-Cola es hora de juntarnos a comer Coca-Cola, siente el sabor Miguelón Ceci Chiste Y le dice la mamá, le dice Oiga señora, su hijo le sacó la lengua a mi hijo Le dice, ¿cómo que le sacó la lengua a su hijo? Y le dice, sí, pero pues, señores, eso es un juego de niños, son normales Y le dice, sí, pero no le puedo detener la hemorragia ¡Bravo! ¡Ay, Miguelón! Chice, sí Muy buenos Muy buenos, muy buenos Teléfono, ¿a dónde te pueden contratar? Al 333-846-2137 Y me pueden seguir en Facebook como Miguelín Comediante Y en Instagram como Miguelín Risa Y ahí me mandan que chistes quieren, si quieren que les salude a alguien Porque aquí en Arriba Corazones estamos abiertos para usted El público bonito Perfecto, gracias Miguelón Vamos inmediatamente, ¿qué te parece? Otra vez con Chava, ¿qué nos tienes? Chava, tú puras sorpresas Qué barbaridad Bien sorpresivos que andamos hoy Bueno, así es, Ceci Bueno, ya me tocaba a mí, la verdad es que estoy con dos bellísimas mujeres Pero sobre todo, muy talentosas Evelyn y Aldonza, que realmente son increíbles Y que nos vienen a presentar un show muy, muy especial ¿Dónde vamos a estar, chicas? Venimos desde la producción del Barco Fantasma De la compañía Circo Dragón ¡Ea! ¿Qué día vamos a estar por ahí en show? Vamos a estar este fin de semana Que va a ser el viernes a las 7 y media de la noche El sábado vamos a tener dos funciones Que una va a ser a las 4 y media y a las 7 y media Y el domingo también dos funciones a las 2 y media y a las 4 y media Y el próximo fin de semana también para que lleven a sus mamás Sería el 11 y 12, dos funciones también Dos funciones Sábado y domingo Únicas fechas en Guadalajara Únicas fechas por ahora en el Teatro Palco Es una producción, Circo Dragón se renueva Y está increíble, es acróbatas en escena Somos 18 artistas en escena Muy talentosos Acrobacia aérea, de piso Yo soy cantante, entonces música cantando en vivo Y bueno, no se lo pueden perder para toda la familia Niños y grandes para que revivan ese espíritu de niño interior Bueno, pues y una muestra de todo lo que van a ver ustedes Este próximo espectáculo de lo que es Danza Dragón Con estas chicas hermosísimas Lo vamos a disfrutar en este momento Yo los dejo con ellas porque realmente están increíbles Chicas, disfruten de este momento Gracias No, 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 no Acaso puedo volverte a ver Es a ti a quien quiero verte Y ahora que te vi No me dejes solo yo sin ti No ven a mí Sabrás que yo soy inmortal Soy un ángel en el agua Olas y mares El cielo abierto, mar adentro Olas y mares El cielo abierto, mar adentro Olas y mares Esa luz que vi en ti Es amor o una ilusión Fuiste un sueño, nada más Es mentira o realidad El cielo abierto, mar adentro Quiero recordar que el centro de la columna vertebral El día de hoy Tenemos la primera consulta con el 50% de descuento El centro de la columna vertebral Está trabajando con tres tratamientos muy buenos Tres terapias fundamentales que ayudan a recuperarse sin necesidad de cirugía Aplicación intravenosa de medicamentos, terapia física y ozonoterapia Estamos en el Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla A comunicarse al 01800 columna 01800 columna También estamos en Avenida San Ignacio 123, Colonia Jardines de San Ignacio Aquí en Guadalajara Teléfono 3616-4329 Centro de la columna vertebral Y bueno, vámonos con Gabriel Gabriel, ¿Cómo andamos, mi muñeco? Hola, sí, buenos días Buenas tardes ya Ya, ya es tardísimo, qué barbaridad Pero nos trajiste algo importante Para todas las niñas que en ocasiones se enojan porque las peina mamá O porque quieren ir al salón de belleza que las peinen Así es, bueno, el día de hoy lo que desarrollamos aquí en nuestra pequeña modelo Fue un peinado estilo Messi Lo que son los peinados de princesa Estos peinados nos ayudan a que ella traiga el cabello recogido Pero relajado Te puedes parar, cámara, para que la muestren Ahí está el peinado Perfecto Se le aplicó un ligero tocado de flores Para, pues obviamente, resaltar algunos detalles del peinado Pero, en este caso, bueno, pues si podemos ver Trae ella el cabello semi recogido en una coleta No es el típico peinado relamido que ya anteriormente se usaba O la cola de caballo Entonces este tipo de peinado ellos lo pueden realizar para fiestas Oye, está sensacional y es fácil, ¿verdad? Sí, es muy fácil, es muy fácil de realizar Se van haciendo unas coletas invertidas Ella solamente trae tres coletas y se van integrando Perfecto ¿Esto también tú lo realizas en tu salón? Así es, nosotros realizamos todo tipo de peinados Tenemos cursos de alto peinado Y también realizamos alto peinado para todo tipo de eventos Que se comuniquen contigo ¿Qué va a haber para las niñas si quieren peinarse? Correcto, bien Bueno, si tienen algún evento en puerta Todos los peinados para niñas a precio especial Que se comuniquen al 3322 11 3347 Y también que estén pendientes de nuestras promociones por el 10 de mayo Las mamás, no solo las niñas, también las mamás Que estamos recibiendo en mayo Que te llamen Muy bien, Gabriel Muchísimas gracias, mi muñeco Dejaste excelente a nuestra modelo Llegó temprano, feliz, contenta Porque la iban a peinar, en fin Ah, sí Sí, sí, sentí la vibra Ya le hiciste el día Casi todos los niños tienen como esa vibra Muy bonita vibra Muy light, muy bonita Y sí, desde que empecé a trabajar con ella La sentí, estaba ya relajadita Estaba preparada, estaba lista Qué bueno, gracias Gracias a ti, sí Oigan, ¿qué les parece si nos vamos con Miguelón? ¿Qué nos tienes, Miguel? Adelante Así es, Ceci Estamos hoy totalmente en vivo en Arriba Corazones Continuamos y hoy tenemos un invitado especial Luis Miguel No el que canta, sino el de defensa personal ¿Cómo estás? Excelente Buenas tardes a todos Hoy nos acompañan Néstor y Mauro Que vienen de invitados especiales Para hacer defensa personal, versión infantil Para niños Este día vamos a ver una defensa especial Porque la van a poder practicar con sus papás Vamos a ver cómo se realiza con los niños Viéndose frente a frente, Néstor y Mauro Muy bien Néstor, posición de combate Muy bien Néstor, vas a darle un sopapo a tu hermano, ¿eh? Con confianza Muy bien Detiene el sopapo Lo agarras Bajas la mano Y rápido hasta el piso Ahí está la palanca Arriba Néstor Arriba de pie Néstor Lo hacen con ganas Lo hacen con enjugo Ahora vamos a ver cómo lo hace Néstor en la defensa Mauro Posición de combate Vas a avanzar Le vas a pegar a tu hermano en la cabeza Uno Ahí avanzó Muy bien Ya lo agarró Lo bajo la mano Al otro lado Y la mano a su codo Ahí Haces una palanca y lo empujas hasta el piso Hasta abajo Muy bien Arriba de pie Ahora papás ¿Cómo puedes practicar esto con tu hijo en casa? Cuando estés con tu hijo Y vas a poder jugar Y desarrollarte mejor con él Lo vas a estar viendo de frente Y vas a llegar y le vas a decir Pum Él solito va a ir aprendiendo Las primeras veces a lo mejor le pegas Pero conforme vaya creciendo Pum Hasta arriba Porque si no te pego De esa manera vas a mejorar en tu hijo los reflejos Y lo vas a enseñar Que nadie puede tocarlo sin que él lo permita Cuando le quieran pegar en la cabeza Después de practicar muchas veces Tu hijo va a hacer por reflejo automático El movimiento rápido Y de esa manera vas a poder jugar con él Y enseñarlo a defenderse ¿Cómo ve? Práctico También le sirve a la señora De que le quieren cobrar la tanda No, ¿cuál tanda? A ver Hacia el suelo Así Denos un número para que lo contactemos Y aprendamos Muy bien Nos pueden seguir en nuestras redes sociales El número aparece en pantalla También tenemos Facebook Instagram No nos pueden perder Subimos muchas promociones En el Facebook Denos Nike Y ahí vamos a estar En el 31 62 00 62 ¿Cierto? Excelente Ese es el número Ven, ya me lo aprendí También lo de defensa personal Muchas gracias por venir hoy aquí Arriba Corazones Y nosotros nos vamos Al otro lado del estudio Muy bien Miguelón Nuestra multilínea 33 30 11 0 6 17 400 906 Para que siga participando con nosotros Aquí en Arriba Corazones Vámonos a las llamadas Chavas ¿Qué tenemos? Tú de este lado Adelino Bravo Axel Díaz Dice Asís Díaz Un saludo para mis hermanitos Y desde Melanie Espinosa Eso para ellos Perfecto Alejandra Esquer Buen día Corazones Que tengan un excelente día Un beso para ti Hernández Hernández Giovanni Dice feliz día A todos pequeños Viva la felicidad Gracias Giovanni Jorge Maduel Dice saludos y felicidades A todos los niños En su día Muchísimas gracias Además Te ayudo A ver Gracias Suar Calzada Feliz día A todos los niños disfrazados de adultos Gracias A todos los niños disfrazados de adultos Están participando con nosotros Porque tenemos muchísimos regalos Recuerde tenemos Cinemex La magia del cine Tapatío Tour Vámonos a la arena Con el día de hoy A celebrar al niño Tenemos también pasteles De Pine de Sky Tenemos pelotas Bolos de la rosa Tenemos todas estas muñequitas Que están Este Las vamos a mostrar Señor productor Para que Se vengan Les vamos a regalar Su pelota Les vamos a regalar Su muñeca O algún juego de caja Que tenemos Para todos los chiquitines Entonces a seguir marcando A participar con nosotros A nuestro Whatsapp Al diecisiete cuatrocientos novecientos seis ¿Y qué te parece Si ya nos vamos ahora sí Con Maya Mayita Que nos tienen una sorpresa Ándale Me van a sorprender Turas sorpresas El día de hoy Pues ya estamos aquí de regreso Y bueno Tenemos a mi princesa Hermosa Frozen Que nos va a ayudar A hacer una magia ¿Tú sabes hacer magia? Más o menos Pues es muy sencillo Solamente tienes que decir Lo que yo diga ¿Estás lista? Sí, sí Lo que tú digas Lo que tú digas Maya ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Juan Piz ¿Qué crees? ¿Qué? Estamos diciendo No sabe contar Hizo una cuenta Le dije Hace una cuenta progresiva Y no No quiso hacer cuenta progresiva Ah, ¿entonces cómo la hizo? No, hizo una cuenta regresiva Ah, ¿sí? Y luego Y luego como nadie le hizo caso Te voy y dice Tres Dos Uno Al aire Pues al aire ¿Quién le va a hacer caso? Al aire Ay, bueno ¿Ya están listas? Sí Bueno Vas a repetir todo lo que yo te diga Vas a decir Chibiribirí Poropopo Di Chibiribirí Poropopo Uy, qué bonitas palabras A ver, di otra vez Chibiribirí Poropopo No, mi amor Di otra vez ¿Otra vez? Eso Así mero Poropopo Otra vez Di las dos cosas Chibiribirí Poropopo No, di las dos cosas ¿Las dos cosas? Ay, mira, qué bien Ahí la lleva Poropopo Las dos cosas A ver, di lo mismo Chibiribirí Uy No, di lo mismo Chibiribirí Pro, pro, pro Lo mismo Lo mismo Esas palabras mágicas Ya me había preocupado Esas palabras Llevas chibiribirí Poropopo Otra vez Lo mismo A ver, di todo junto Chibiribirí Poropopo No No Di todo junto Di todo junto Di todo junto Todo junto Eso, muy bien A ver, si le salió la máquina A ver Sí, sí ¿Sabes qué? Mejor que de nuevo cuente Juanpis Del uno al tres Tiene que ser fuerte Del uno al tres Uno No regresivo Progresivo Dos Y tres Ay, se echó a perder La moja Se echó No se echó a perder ¿Te gusta la chaparrita? ¿Te gusta? ¿Está bonita? Déjame preguntarles Allá en el aire ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Qué cariñosos Ella también los quiere a ustedes Mándales un besito Ay, qué bonita A ver, aquí, mira Así, así Ándale No pasó No pasó Bueno, es un corte Y seguimos aquí En Arriba Corazones Muy bien Maya y Mayín Muchísimas gracias Gracias también Por estos adornos Que nos hicieron Con Globoflexia ¿Qué le parece? Nuestra multilínea Treinta y tres Treinta, once, cero, seis Diecisiete Cuatrocientos, novecientos, seis Tenemos más música ¿Qué les parece? Vamos a ir con Evelyn Nuevamente A que nos cante Algo Para todos los chiquitines Que es muy importante Sigan participando Con nosotros Hagan sus preguntas Ya llegó Gaby, Gaby Hoy vamos a tener Las cartas de los ángeles ¿Quieres saber Qué te dice tu ángel? Llama en estos momentos Adelante con Evelyn ¡Vámonos! ¡Bravo! Muy bien Evelyn Bienvenida aquí En Arriba Corazones Nuestra multilínea Treinta y tres Treinta, once, cero, seis Diecisiete, cuatrocientos, nuevecientos, seis Oscar de Naturalmente Bella Nos trae algo muy, pero muy padre Para que los niños en casa Hagan gel El gel para el cabello ¡Ah, qué bárbaro! Nos vas a enseñar a hacer el gel para el cabello Para que los niños lo hagan en casa Y se peinen muy bien ¿Pero qué les parece si nos vamos ya con Gaby Gaby A nuestra sección de las cartas de los ángeles Y Miguelón que ya está listo Adelante Miguelón ¡Vámonos! Gaby, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, contentísima Felicitando a todos los niños del mundo Que es lo que más amo yo Los angelitos que hoy nos traes también, ¿no? Ajá Mira, ¿qué te parece si empezamos? Dice Este Dice Hola, buenos días Mi pregunta es ¿Me van a dar trabajo pronto? Gracias, buen día Y feliz día del niño Rose Maya Bueno, aquí dice que sí Que sí le van a dar trabajo a los ángeles Por supuesto, esta persona trae mucha luz Pero también trae muchas envidias ¿Vas a escogerle una energía? Miguelito Vamos a escogerle una energía Esta persona le fluye el amor Le fluye todo lo que representa el amor De familia, de trabajo, de todo La van a preferir También tenemos a María Sofía Del 5 de junio de 2008 Ok, María Aquí dice que en el presente Tu ángel de la guarda te cuida Eres una persona con mucha energía Y también tienes sabiduría En el futuro vas a aprender muchísimo de la vida Y te espera como que podrías ser maestra Traes el cristal que es violeta Que es protección divina Sí Te protege de todo lo malo Mira, también tenemos saludos a todos En el estudio de Arriba Corazones Para Gaby 30 de marzo del 2001 ¿Qué tiene los ángeles para mí? Valeria Reimer Ok, Valeria Aquí dice que tienes alguna mala energía en el presente Alguien que te envidia Sin embargo tú traes luz Y a futuro Dios te cuida Escoge un cristal de energía Aquí nos dice que esta persona Tiene la energía más importante Que le va a servir para su vida Que va a ser el A del dinero El amarillo ¿Sí? Es la que significa el sol La energía para mover todo lo que ella va a necesitar en su vida Santiago, 12 de septiembre del 2001 A ver, Santiago Aquí nos dicen las cartas Que este niño En el presente puede ser este Deportista Sí, por supuesto Por supuesto Él se consuela con todo lo que le dan Y tiene una persona que le apoya muchísimo Es una femenina Puede ser su mamá, su abuelita Felicidades Si hay que sacarle su energía Bueno, también él trae el rosa Que representa el amor Él tendrá amor toda su vida Lo van a querer muchísimo Lo van a preferir Y él va a tener una familia También tenemos el de Diego Del 12 de septiembre del 2008 A ver, Diego En el presente te compran algo importante Para ti es muy importante Algo que quieres Que estás pidiendo Sin embargo, Dios te da salud Te da familia Y vamos a sacarte un cristal de tu energía ¿Sí? Aquí nos representa que tú tienes estrella Vas a tener estrella para los negocios Para tener dinero Felicidades Y la hora 11 de septiembre del 97 general A ver, Laurita Aquí nos dicen las cartas Que también tú en el presente Alguien te pelea Te trae algún coraje ¿Sí? Sin embargo, tú eres muy fuerte Eres Vas a También podrías ser deportista Y te sale también Que te vas a volver muy Muy lista para los estudios Por supuesto, traes El rojo La abundancia Ese significa que traes Este Podrías ser deportista Y también vas a tener mucha abundancia Toda tu vida De dinero, salud y amor Muchas gracias, Gaby Gaby, como siempre es un gusto tenerte ¿Dónde te podemos contactar? Claro que sí Al 33 11 76 51 17 Y recuerden Gaby Gaby pegado en mi Facebook Agréguense al WhatsApp Atiendo por internet Ya saben dónde contactar a Gaby Gaby Vamos a un corte comercial y regresamos en el programa Arriba Corazones Bueno, vámonos con Chava Chava nos tiene algo muy pero muy importante ¿Qué nos tienes Chava? Adelante Claro que sí, Ceci Muchísimas, muchísimas gracias Fíjate que estoy con Carolina Jiménez Sí Nuestra maestra de baile de la Carol Dance School Que está increíble ¿Y qué tenemos por ahí? A ver, cuéntanos Carolina Pues aquí les tenemos una exhibición de jazz Con un poquito de reggaetón Con nuestras pequeñitas de jazz infantil Guau Vamos primero a disfrutarlas Y ahorita les vamos a platicar un poquito más de esto Vámonos con esto que es algo de jazz Con estas chicas hermosas Los dejamos con ellas Vámonos Venga la música Es las clases de jazz infantil Con ellas a las cinco y media Todos los días nos encontramos Por el Zoológico Guadalajara La colonia se llama Guantitán el Alto Este, tres cincuenta y uno Joaquín Romero, tres cincuenta y uno Para las personas que gusten acompañarnos Y que lleven a todas sus pequeñitas Para que aprendan este bello arte que es la danza Esto que vamos a disfrutar ahorita Vamos a disfrutarlo entonces Regresamos nosotros Vamos a disfrutarlo Como te llamas baby Desde que te vi supe que eras pami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Como te llamas baby Desde que te vi supe que eras pami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la yo pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea A la yo pum pum girl Ya vi que estas solita Acompáñame La noche de nosotros tu lo sabes Que gana me dam 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 De bailarte mami Ese ram pam pam yeah Esta criminal como lo mueve un dedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película Sotando de mi gravity Dale por el arregla Quiero que obedece Mami no tiene pausa Quiero que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la yo pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Vente a mí lo que sea A la yo pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Ya son las chicas de Carol Dance School Y bueno, ya saben cómo estamos por aquí con todo esto El teléfono nada más así de rapido Es treinta y tres diez veintisiete cero cero cincuenta y nueve En el Face estamos como Carol Dance Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros Vámonos con Ceci al otro lado del estudio Que tenemos muchas cosas todavía para ustedes Vámonos Vámonos chicas Muchísimas gracias Qué bonitas niñas Y bueno, ya está aquí Ya llegó Oscar en Naturalmente Bella Pero nos trae dos niños hermosos Bayron y Mateo Bayron y Mateo ¡Bravo! ¡Bravo! Tan chulo Bueno, si hoy les traigo algo bueno Referente a lo del día del niño Les traigo una receta a usted señora Para que haga el gel Haga un gel muy personalizado Miren, vamos a necesitar medio litro de agua Tres cucharadas de linaza Ponemos a hervir el agua Y le ponemos las tres cucharadas Una vez frío Bueno, tibio Lo vamos a colar Y vamos a ponerle la esencia de su preferencia Aquí ya lo tengo yo elaborado Ya muy personalizado del perfume que a ellos les gusta ¿Qué tal les gusta chicos? ¿Te gusta? Sí ¿Qué rico? Huélanlo Sonrían, eso Muy bien Entonces, lo vamos a hacer así Y ya pues ya cada quien lo peina como usted quiera Ya lo hicimos Ya lo hicimos Ceci Mira, aquí está ¿Qué se mezcló? Se mezcló Tres cucharadas de linaza Con medio litro de agua hirviendo Aquí está Ahí están los ingredientes Aquí están ¿Y ya los peinaste? Ya los peiné Les puse algo muy suave Rapidísimo Aquí los puse Y muy perfumado Todo delicioso Riquísimo ¡Bravo! ¿Qué tal? Así de delicioso ¿Nos va a salir en cuánto? Va a salir de acaso ¿Qué será? ¿Qué será? Unos doce pesos Trece pesos Así más o menos ¿Cómo ves? Perfecto, eso me encanta Me encanta el gel Rapidísimo El gel natural Y aquí lo más lo malo que tenemos que hacerlo cada siete días porque es lo que nos dura el gel en buen estado Muy bien Sí, así de fácil Pues felicidades a Mateo Y a Bayron Así de fácil Así de fácil En nuestro whatsapp Y más bien en facebook light También para que vean a los niños que se sacaron sus premios totalmente su pelota, su juguete y su bolo de la rosa ¿Qué les parece? Pues vamos a pararnos todos ¿Qué les parece? ¿Por qué? Los hermanos? Los hermanos también Y le quiero mandar un abrazo a mi mamá que nos está viendo ¡Ay, qué bonito! A ver, los niños, vengan para que partan el pastel porque les va a tocar pastel ¿Quieren pastel? Pero sin mordida Está aquí de... pero para acá, para acá, para acá Acá, hagan de este lado, volteando para allá Eso Vengan, a ver acá ¿Quién primero? Acércate Acérquense todos A la una, a las dos y a las tres Ahora sí, fíjense bien No te lo olvides Espérenme, ahora vénganse para acá Y todos vamos a decir Feliz Día del Niño Arriba, corazones, para despedir este programa A la una, a las dos y a las tres Feliz Día del Niño Feliz Día del Niño Feliz Día del Niño Feliz Día del Niño Gracias, vámonos Un buen provecho Mi médico de guardia lo atendió A un viejo cero Campo Azul Presentó Gracias por ver el video.